Ya te metes en Instagram y ves y dices, ay, pues este está no sé dónde, o este está en tal. Ya te crea como esa necesidad. Muchos han tenido esa sensación sin ponerle nombre. Es el llamado FOMO, miedo a perderse algo que hemos visto en redes sociales. Una dictadura de las apariencias y una obsesión por llenar todo de planes que está dando paso a otro fenómeno. Es que hay algunos planes que dan mucha pereza. Disfruto más estando sola casi que estando con gente. O no estando tan rodeada de gente todo el rato. Suelo preferir estar en casa tirado, la verdad. Ellos son la generación HOMO, los que valoran la desconexión social y digital. Aloma es periodista cultural. Tomó la decisión de parar al sentir la presión por conocer todas las novedades y comentarlas en Internet. No quiero estar enfadada porque no he visto X serie o no he leído X libro. Entonces es un camino que lleva a la infelicidad. Entonces yo decidí que no, que no. Y además tengo que reconocer que ya siento como cierto placer en perderme cosas. Una opción que favorece el bienestar emocional y la capacidad de concentración. Pero no es fácil. A ser HOMO, aseguran los psicólogos, se aprende. Empeces cerrando un ratito antes las redes sociales. Que si tienes tres abiertas, bajes a dos. Y sobre todo esa reflexión de realmente qué ha pasado si esta tarde por cualquier motivo no he estado tan conectado como otras veces. Mayoritariamente la respuesta es no pasa nada. No pasa nada, dicen los expertos, porque lo que no se ve en redes también existe y también se disfruta.